No me digas lo que tengo que hacer Yo sé bien lo que debo de hacer La luna sale cada día aunque haya nubes La vida va pasando desde el comienzo Y yo te voy diciendo de ello lo que pienso No me digas nunca lo que debo hacer Yo sé bien lo que tengo que hacer La vida es un milagro, un milagro apovechable Es un día muy largo Los años no cuentan Cuenta la vida y tus circunstancias Y lo que hagas bien o mal Esa es la vida Después al final Cuando has llegado al final Te das cuenta que la vida ha pasado Y no puedes entender Cómo ha pasado Casi sin que tú Te des ni cuenta No me digas lo que debo de hacer No me digas Porque yo lo sé Esta vida es muy corta Esa es la verdad Adiós a la vida un día Y se irá Se fueron tantas vidas que vivían Y se fueron La vida es un día muy largo Pero es hermosa La vida